Música Esperaba que me digas lo que nos va a pasar Si pudiera mataría por verte una vez más De tu boca no salía palabras al azar Pobreza no hay salida, no puedo escapar De mis pensamientos sabe lo que siento Sexo y amargura en esta locura Hemos logrado tanto, no sé lo que hago Y no quiero que te alejes, que te alejes Y pasamos todo el día Tirados sin hablar Nos dijimos las perdidas Que quería escuchar Esa noche está dormida Tengo que resistir Como desechando a mi salida No puedo escapar Pobreza no hay salida, no puedo escapar Pobreza no hay salida, no puedo escapar Pobreza no hay salida, no puedo escapar Y lo que estás haciendo, sabes lo que siento Es de nada que me mirás Lo tengo que mirar ¡Gracias!